¿Qué pasó con el Estado de Salud? Él iba en moto y chocó contra un auto y bueno, lamentablemente tiene un golpe en la cabeza muy duro y en la cara también tiene malestares, digamos, está muy mal y recurrimos a ustedes para pedirles colaboración, ¿no? Hoy estaremos a las 8 de la noche en la Plaza Italia haciendo una campaña solidaria por el mismo motivo, así que... ¿Franco es de la promo? Sí, es de la promo, del curso cuarto o tercera es. Bueno, justamente ustedes ayer tenían la elección. Sí, tuvimos la elección y bueno, todo había salido muy bien. ¿Cuándo se enteraron de esto? Una hora más tarde pasó el suceso y bueno, lamentablemente, y vinimos aquí, digamos, de urgencia al hospital a verlo cómo estaba. Yo vi ayer, durante la madrugada, alguno de tus compañeros aquí afuera, ¿no? Aquí cerca del hospital. Sí, sí, aquí estábamos, nosotros, digamos, justamente los mismos que estamos aquí y vinimos a verlo, a ver cómo estaba y estaba estable, un poco estable, pero necesita una operación, digamos, y para eso estamos recordando los fondos necesarios. Muchas gracias.